Estamos invirtiendo 30 millones de bolivianos aproximadamente en todo el sistema, entre hardware, software, las rosetas, etc. Bueno, las rosetas van a tener una duración de 5 años además. Y vamos a hacer un pequeño incremento en el costo al SOAD, un incremento entre 5 y 7 bolivianos. En todos los casos, tanto en el sistema público como privado. Exactamente, exactamente. Es mayor el incremento para los privados. Tenemos también, estamos conscientes de que el servicio público brinda eso, un servicio público, ¿no? Entonces no queremos castigar al servicio público porque no queremos castigar a la población en general con un incremento. Ahora, en años pasados, perdón, en años pasados se denunció que la existencia de rosetas falsificadas del SOAD. Este nuevo sistema inviabiliza cualquier posibilidad de que estas rosetas sean falsificadas. Así es, inviabiliza por el sistema electrónico que tiene además un sistema de control de anti-hacker, anti-hackeo de llave pública. Es un sistema que estamos adquiriendo que es totalmente inviolable. Había una duda que se tenía respecto también a esta nueva viñeta electrónica, Roberto. Y es que si esta se podría utilizar también para el control de combustible. ¿Qué respecto a eso? Mire, la ANH ya tiene las antenas que permiten la lectura de esta tecnología, ¿no? Sin embargo, para poder aplicar una restricción en la venta del combustible, tiene que haber alguna ley que permita esto, ¿no? Estamos en algunas tratativas, esperamos que en un futuro próximo se pueda hacer eso. Ustedes los escuchaba comentar hace un rato el tema de que todavía hay un 20%, y eso es cierto, de personas que no compran el SOAD. Hay autos que circulan sin este seguro. No, imagínate el riesgo. Nos ha tocado atender en noticieros al día de Bolivisión algunos casos de gente que viene desesperada pidiendo ayuda para un familiar suyo que ha sido atropellado por un vehículo, un vehículo que no tenía SOAD. Y claro, he hecho todo el trabajo de investigación y se da como responsable, etc. Aquí sufren dos familias, la familia del afectado y el conductor de ese vehículo, porque no sabe de dónde va a sacar semejante cantidad de plata para pagar los gastos médicos. Y la gente recién ahí se da cuenta, es que no pude, qué pena, si lo hubiera comprado mi roseta. ¿Qué porcentaje esperan ustedes cubrir a partir de este año del parque automotor, que está cerca del millón y medio de vehículos que tenemos en Bolivia, se podrá llegar a un 100%? Yo considero que esto va a ser un trabajo paulatino, en el tiempo esperamos llegar a un 100%, este año esperamos incrementar el 80-82% que actualmente hay de cobertura, ojalá lleguemos al 90%, pero creemos que sí podemos lograr más penetración por varias cosas. Uno, por la cantidad de puestos que estamos habilitando para la venta del SOAD, estamos poniendo más o menos un 30% más de lo que normalmente existía. Creemos que el sistema de control electrónico puede ayudar y facilitar la labor de las autoridades llamadas a este control, lo cual también creo que va a crear un poco de conciencia. Y tercero, la facilidad de la venta, ¿no? Ya no vamos a necesitar esperar a que nos llenen el bendito formulario donde tenían que llenar todos los datos del vehículo, las personas. Es una fila inmensa, larga, muy temoroso. Ahora más rápido. Creemos que va a ser mucho más rápido. A ver, son 936 mil rocetas para vehículos públicos y 504 mil para... no, 936 mil para particulares y 504 mil para los vehículos públicos. Es un total de 1.440.000 rocetas que se están trabajando para vehículos y 360 mil para motocicletas. ¿A partir de cuándo la venta? Con eso nos quedamos. Bueno, ya arrancamos la primera quincena de diciembre, la venta, ya estamos prácticamente listos y la primera quincena estaremos vendiendo. ¿Va a haber algún beneficio para aquellas personas que accedan a este seguro antes de alguna determinada fecha, por ejemplo? Mire, en realidad este es un seguro obligatorio y no deberíamos tener ningún tipo de promociones. La gente debería comprarlo sin necesidad de premios, ¿no? Sin embargo, históricamente la gente recién empieza a comprar el SOAD una vez que comienzan las batidas de las autoridades. Uy, tengo que comprar el SOAD o porque se acuerda que tiene que viajar y recién empieza a comprar. Entonces nosotros queremos incentivar la conciencia de las personas y que compren con anticipación. Ahora, a propósito de este control que tiene que hacerse porque todos los vehículos tienen que estar con SOAD y todos los ciudadanos tenemos que denunciar, si acaso vemos alguno que no lo tiene. ¿No se puede casar el registro electrónico del SOAD con el registro electrónico que tiene, por ejemplo, la ANH? De manera que cuando un vehículo va a un surtidor, pero tiene ahí su registro de la ANH y todo, pero no tiene SOAD, el sistema advierta que no tiene SOAD y no se le vende el combustible, esté frenado por el sistema. ¿Se puede llegar a eso? Ojalá lleguemos a eso. Porque sería formidable, ¿no? Ojalá lleguemos a eso. O sea, obligados todos, si no, no andan, ese coche no andan. Claro, la tecnología ya está dada, la tenemos nosotros en la Rosetta y los surtidores la tienen en sus antenas de lectura. Está dada, necesitamos simplemente el banderazo de alguien que nos permita suspender la venta de combustible de todos los vehículos que lo tengan SOAD. Y ojalá que nos esté escuchando. Ojalá que lo logremos. Ojalá que nos esté escuchando esa autoridad que tiene que dar el banderazo para que lo dé de una vez y eso funcione. Porque claro, ahora, si tú tienes un vehículo a gas, ¿no es cierto?, con esos tanques de gas, que no lo has verificado en los plazos previstos en base a un surtidor y no te cargas. En absoluto, yo he pasado por esa etapa por un descuido y obligado inmediatamente a regularizar ese trámite. Lo mismo tendría que pasar con el SOAD y con todo, porque lastimosamente los bolivianos, si no estamos presionados por algo, no cumplimos con las cosas como debe ser.